7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas ¿Cuál es la máxima preocupación de la gente? El Bitcoin, la libertad, Ethereum que todos seamos mejores a la peña se la putozuda, todo lo importante es comprar a uno, vender a 200 y forrarnos con lo cual esto de las cripto es una gilipollez a la gente se la pela es más, no tiene ni puta idea al final el 90% de la blockchain, criptomonedas no sé qué, eso es una gilipollez lo importante es dime tío, ¿cuándo voy a poder vender mis Bitcoin, mis Ethereum, mi mierda coin que he comprado a un precio más alto del que no he comprado y forrarme? Pues es bastante, no es fácil vamos a intentar, ya tenemos un indicador que era el RSI mensual del Bitcoin por la zona de 85 más o menos es un buen sitio aquí tenemos otro que nos dice las fases de euforia y las fases de movimiento aquí habla por ejemplo azul, fijaos tenemos los cuadros azul, naranja, verde y rojo destrucción, movimiento o no sé si al revés pero bueno, aquí al final estamos, bueno, aquí nos dice las fases es beneficios no realizados extremos beneficios realizados extremos movimiento de Bitcoin antiguos días de destrucción entonces lo que nos viene a decir es oye, estamos hablando de que se ha acabado la fase una fase azul una fase naranja una fase verde y una fase morada o rosa azul, naranja verde, rosa pues estamos en la fase azul, naranja verde pues estaríamos en la rosa ¿vale? entonces estaría empezando la fase rosa entre comillas ¿vale? donde estamos en la parte de los máximos a ver si aquí empieza a subir más pero este es como una especie de canal bueno veremos a ver esto es lo que nos importa la segunda ¿cuál es? este es el indicador que nos parece más chulo a medida que sube el precio de Bitcoin sube una mayor parte del límite realizado proviene de los últimos días de los últimos 200 días una nueva actividad impulsa el aumento y apenas estamos calentando fijaos aquí tenemos el indicador realizado coincide con máximos realizado coincide con máximos realizado coincide con máximos realizado con lo cual ¿dónde tocará? pues a ver en teoría esto aquí ha bajado del 85 a 65 igual toca aquí a 45 cuando este indicador del el realice cap de los últimos 200 días en porcentajes esté en el 45 es el momento de comprar pero fijaos todavía más interesante cuando el realice cap esté en los mínimos en la zona aproximada de 15 de menos 15 es el momento de comprar con lo cual la zona de 45 50 sería el momento de vender la zona de menos 15 menos 20 es el momento de comprar este es un buen indicador que esperemos que saque este hombre más veces para comprar y para vender pero nos podéis avisar con día hora y tal para ver si y ojo que me venga bien que tengo que llevar al niño al cole o me están o tengo que recoger la chaqueta del tinte no te preocupes te avisaremos con tiempo para que organizes tu agenda otro indicador de mierda vale las compras de los 4 años comprado hace 4 años 8.000 aumentó 763% tasa compuesta del 71% vale la tasa compuesta de los 4 años aquí se supone que son los máximos entonces estaríamos hablando de que podría llegar aquí pues no lo sé tengo ni idea pero bueno en teoría deberíamos de llegar a este nivel vale no lo sé que estas chorradas que se inventan que en teoría la tasa compuesta de 4 años son 763% de retorno estupendo no me gusta este indicador y luego aunque parezca probable que los rendimientos decrecientes en largo plazo eso nos significa que Bitcoin no pueda superar el último ciclo Bitcoin superar el último ciclo porque ha tocado los 70.000 vale y estamos aquí en el halving en el halving tuvimos una caída del 85 una caída del 84 una caída del 77 ¿qué extrapolamos aquí? pues muy fácil una caída del 70 para el siguiente ciclo o 65 ¿por qué dices eso? para saber pues tenemos solo tenemos dos preocupaciones en el mundo cripto ¿cuándo comprar y cuándo vender? pero son cosas útiles pues os la pela a todos gente lo que quiere es tener pasta para gastárselo en putas cervezas y me parece estupendo entonces aquí tenemos un 524 veces 130 22 pues aquí saldrán pues un 10 o un 8 entonces cuando tengamos el all time high ese super chachi pues a partir de ahí restale un 65 70% y ahí es donde tienes que volver a comprar ¿significa que durante todo ese tiempo tengo que quedarme tranquilo? sí deja de tocar los cojones y deja de invertarte cosas y de pensar que eres más listo que nadie no tienes ni puta idea al igual que nosotros que hacemos es copiar y buscar cosas entonces hemos superado el ciclo perfecto seguramente el all time high estará por la zona de los 150 cuando caiga un 60% pongamos caerá 90.000 se irá a la zona de los 60 y ahí compras otra vez y luego lo que vendrá pues otro ciclo de subida ¿y por qué no sube todo regularmente? pues porque no porque hay que subirlo mucho para que compréis todos los tontos y luego bajarlo mucho para que vendáis todos los tontos o sea en este ciclo este es el único producto que tiene 4 ciclos de subida y el 50% de la gente habrá perdido pasta por tontos motivados y este es otro 1398 días después del halving vale aquí vemos según la escala de 2012 subiría 463.000 según la escala de 2016 subiría a 131.000 ¿a cuánto subir ahora? ni puta idea ni puta idea pero aquí estaríamos no sé cuál así el 20 2020 bueno pues ahí estamos 2012 12 1620 en fin aunque nos quedamos con este gráfico que es muy chulo y sobre todo con estos ciclos de momento sigue subiendo y vamos a ver si llega al 60% o se queda seguramente se quede en el 50% vale seguramente se queda en el 50% que no estará mal pero sobre todo quedas con la idea cuando baje este indicador a menos de los 16 menos 17 es el momento de comprar vale así que ¿y cómo me tengo que comprar? ¿y cómo me tengo que vender? pues como decía Aragón mira al tercer día por el horizonte y ahí estaremos pues esto igual mira el puto indicador por el horizonte y cuando esté en este nivel es el momento de comprar y déjate de ver vídeos gilipollescos un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas